Javier Milei, muchas gracias. Hugo, gracias a vos. Un gusto, hasta la próxima. Nos vamos a Brasil con Gustavo Segre, porque claramente la variante Omicron también crece en ese país, y la Internación del Bolsonaro, varios temas para hablar con él. Gustavo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches para vos. Buenas noches para todos. Bueno, hoy comenzaron a aumentar los casos de COVID en general, son 18.759, pero no obstante ello, y aprovechando que está el doctor Sina, y que nos podrá ayudar, llama mucho la atención la diferencia considerando las proporciones poblacionales. Argentina hoy, según lo que leí, tuvo 81.000 casos, o algo parecido a ese número. Y en la proporción con Brasil, daría algo así como 381.000 casos en Brasil. Sin embargo, Brasil presenta solo 18.759, lo que nos lleva a pensar que Brasil está testando poco. No hay ninguna información oficial sobre la cantidad de testeos, pero sí llama mucho la atención la cantidad reducida de personas contagiadas. No obstante ello, Hugo, la cantidad de fallecidos fueron 139. Si uno hace el cálculo, es un número de letalidad en comparación a lo que era en otro momento el 0,74, cuando en el caso particular de lo que era el pico de Brasil estaba en el 2,8%. Pero, fundamentalmente, lo que se observa, pocos testeos. Ahora, lo que está llamando mucho la atención, y aquí sí lo vamos a hacer intervenir mucho al doctor Sim, es la cantidad de casos que han aumentado aquí de la famosa furona. Hay muchos casos de furona en Brasil, y se multiplican, te diría, por dos o por tres por día. Para que se den una idea, hoy a la tarde estábamos actualizando con la producción los números para colocar, y eran más de 40 casos confirmados a nivel de Brasil. Ayer eran cinco. Bueno, actualizando en este momento, solamente el Estado Provincial de San Pablo acaba de divulgar que tiene 110. Con lo cual, ya se ha perdido la cuenta de cuánta gente fuera. Doctor, la verdad que el tema de la furona... Hoy se lo preguntaba temprano, Gustavo, de paso, te lo comparto a la doctora Cohen, dice que es un nombre representativo que la enfermedad no existe como tal, que es la mezcla entre la gripe, entiendo, y el coronavirus. Doctor, ¿cuál es su mirada sobre...? Flu significa gripe en inglés, por supuesto, y rona, coronavirus. Entonces, flurona es el apócope de flu, el gripe, más coronavirus. ¿Preocupa esto? No, para nada. Lo que me preocupa es que Brasil tenga esa cantidad de casos. Que Israel tenga un caso, o que Gran Bretaña haga interpretaciones, son hechos absolutamente anecdóticos. Porque Brasil tenga esa cantidad de casos en verano, donde no debiera haber gripe, esto es lo que desorienta. Me gustaría saber si esos casos están confirmados, porque para hacerlo, para confirmarlo, les recuerdo que todo esto empezó con una mujer ultraortodoxa judía en Israel, que fue a dar a luz, 30 años, no tenía ninguna vacuna, ni antigripal, ni vacuna contra el coronavirus. Dio a luz a sus hijos, a su chiquito, está en su casa sin problemas. Pero cuando ingresó al hospital, le hicieron un test de coronavirus, dio positivo, le hicieron un test de H1N1, y dio positivo. Digamos, tiene gripe y coronavirus. La pregunta es, cuando estas co-infecciones existen en todo el mundo, no específicamente con coronavirus, pero con otros agentes patógenos, cuando esto ocurre, ¿se potencian las enfermedades? ¿El corona potencia la gripe o la gripe y el corona? No, la respuesta es no. Coexisten, pero son, dan los mismos síntomas, tienen la misma evolución, y tienen el mismo resultado final. No es que tener las dos hace que me muera o no. No se potencian. Motivo por el cual el punto es, no es de riesgo, es anecdótico, excepto el caso de Brasil, que en verano no debiera tener gripe, y mucho menos con, digamos, con Omicron dando vueltas, que desplaza el virus de la gripe. Por eso el fenómeno Brasil es un fenómeno que habrá que estudiar con mucho cuidado, porque no se ha dado en ningún otro lugar del mundo. Gustavo, ¿qué se sabe? Y le agrego, le agrego más datos, doctor. En este momento hay más gente internada en Brasil, por gripe que por COVID. Ah. Para darles una idea. Qué raro es ese fenómeno. H3N2 y H1N1, no tengo ni idea. Brasil desorienta de un modo particular, porque es complicado explicar por qué motivo tienen tantos casos de gripe internados en pleno verano con 40 grados de temperatura. Es casi tan extraño como su idioma, digamos. Ah, bueno. Bueno, quiero decir que... No, está bien, pero no es... En América es el único país que habla portuguesa. Sí, sí. Sí, esa es una historia que otro día te contaré. Claro, claro. A eso me refería. Pero bueno, lo importante de esto es que... Agrego una cosa anecdótica que también se dijo en el transcurso del programa y quedó pendiente, lo dijo el doctor Pollo de la Cleveland, acerca de... La gripe también se llama influenza. Influenza es un término italiano que tenía que ver con la descripción casi medieval que se hacía en los estados gripales que estaban influenciados por los planetas o por el tiempo o por las temperaturas. De ahí viene la palabra influenza, que es italiana y significa gripe, que aparecía en determinado momento del año influenciada por... En realidad, no sabía que era un virus, por supuesto. De ahí viene el tema de influenza y flu, es un término americano que habla de gripe, es un término de acervo popular y cuando se unen las dos surge este apocope de flu rona. Interesante. En esta mesa... Un dato, Hugo. Sí, sí, Gustavo. Si me permitís, un dato. Lo curioso también de esta cuestión es que el sistema público de salud, doctor Hugo, no hace ningún examen de confirmación de COVID e influencia. No lo hace. No lo hace es el sector privado, ahora más porque apareció, y comenzaron a aparecer, habilitados por el Ministerio de Salud, testeos rápidos de 15 minutos en las farmacias que han tenido COVID, influencia A e influencia B. Correcto, correcto. Un promedio de pesos más o menos. Qué dato, ¿eh? Sumamos a esta mesa internacional a Cristian Martín.